Buenas tardes mis amigos de las actividades ganaderas y agrícolas del departamento del Petén en esta ocasión les comparto un nuevo video para que ustedes disfruten esta chula de ganado que esta en finca La Virgen ubicada en el departamento del Petén y se pone a la orden con lo que es ejemplares a la venta de la raza Sardo Negro y yo quiero que ustedes disfruten este video y vean la calidad de ganado que se maneja en este rancho saludos para todos los amantes del Sardo Negro espero que disfruten este video y primero Dios vamos a estar disfrutando personalmente el rancho verdad amigos entonces espero que disfruten este video y 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 las cruces del departamento del petén y aquí se trabaja lo que es este la raza sardo negro por medio de la inseminación artificial pajías este traía de lo que es el país de méxico ahora amigos para tener lo que es esta calidad de ganado que ustedes han disfrutado en este vídeo y y y podemos ver hay este toritos a la venta de 11 meses miraron algunos ahí en el vídeo pero esos no están a la venta son los ejemplares del rancho ahora y este es una chulada de ganado que se está manejando en este rancho como ustedes pueden ver de la raza sardo negro un ganado este de de origen mexicano y pues hay ganado disponible si ustedes quieren su torito un ejemplar de esta raza sardo negro en la descripción del vídeo vamos a dejar el número de teléfono para que se pueda comunicar verdad de la misma manera este agradecerle a los propietarios de rancho la virgen por brindarme la oportunidad de compartirles este vídeo ahora amigos ya que el canal actividad de ganadera se sigue trabajando para compartirles este lo que es este vídeos sobre ganadería sobre genética verdad y en este caso pues me han compartido esto este videazo estos vídeos que les doy yo mostrando espero que lo disfruten para los amantes del ganado amigos aquí hay pura genética entonces este gusto saludarlo saludos a don saludos a don celso un amigo suscriptor de este canal verdad que ha adquirido este un ejemplar de la raza sardo negro un ejemplar muy bonito que lo va a llevar a su rancho ahora amigos estos son son productos de lo que es la inseminación artificial el semen se ha comprado en diferentes ranchos de lo que es este el país de méxico verdad entonces saludos y bendiciones a cada uno de los amigos suscriptores de este canal gracias por estar pendiente de los vídeos bendiciones a cada uno